Y bueno, vamos a hacer un estreno, un tema nuevo Que de a poquito empieza a sonar por todos lados ¿No? ¿Vos qué decís? Esto se llama No Me Obligues ¡Héllalo! ¡Héllalo! No me escribas, no me llames Bastante me lastimaste, no me obligues al juez Entendé de una vez Tengo ciertas ideas Que dejaste en mi interior alguna vez ¡Héllalo! ¡Héllalo! ¿No pensaste que estaría siempre para ti? Aunque me trataras como una basura, un trapo, una red Mis caricias no valían nada para ti Y hoy quieres recuperarlas, pero ya no queda nada No me obligues al juez Te lo digo otra vez No me escribas, no me llames Bastante me lastimaste No me obligues al juez Entendé de una vez Tengo abiertas las heridas Que dejaste en mi interior alguna vez ¡Héllalo! 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 Para poder disimular Que nada bueno queda en mí De solo angustia y soledad ¿Cómo le diré a mis ojos que no lloren más? Si es cada lágrima o un puñal ¿Qué quieres si no estás acá? Las promesas que me hiciste No me quedan para siempre Tu curas y mientes Y dice así Hoy te vas Dejando contigo el dolor Mil nubes que tapan el sol Siente hoy vivo en la oscuridad Hoy te vas Sin miedo sin mirar atrás No piensas sentir nadie más Y en cambio agoniza el sentir Que no estás ¡Columbia! 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 Nada de despertar Y es afrontar la realidad Tu beso ya no volverá En otros labios buscarán Todo lo que yo lo conté tarde Como amigo y como amante Juro olvidarte Y dice Hoy te vas Dejando contigo el dolor Mil nubes que tapan el sol Siente hoy vivo en la oscuridad Hoy te vas Sin miedo sin mirar atrás Te piensas sentir nadie más Tú 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 piensas sentir nadie más Booyah!